¡Au! ¡Humberto Martínez Jr. y Berlín Martínez! ¡Emprendió la fiesta! ¡Emprendió la fiesta en el 20 de enero! Agarren tu pareja y vamos a bailar Para la caseta me llevo mi sombrero Me pongo buena pinta y me voy a parrandear ¡Huepa, huepa, eh! ¡Emprendió la fiesta! ¡Huepa, huepa, eh! ¡En el 20 de enero! ¡Huepa, huepa, eh! ¡Emprendió la fiesta! ¡Huepa, huepa, eh! ¡Me llevo mi sombrero! También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoria También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoria ¡Huepa! ¡Huepa, huepa, eh! 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 ¡Huepa, huepa, huepa, eh! ¡Huepa, huepa, 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 huepa Y negra si baila que es una maravilla Moviendo la cadera en la rueda el bandano Cuando suena un porro como en María Varilla Ay nadie se la gana en la rueda bailando Huepa huepa eh, se me dio la fiesta Huepa huepa eh, en el 20 de enero Huepa huepa eh, me voy pa' la caseta Huepa huepa eh, me llevo mi sombrero También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoreal También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoreal Fernando Herrera de Villanueva Se prendió la fiesta, se prendió el pantango Sacúdense mujeres, amarrete la pollera Que esta es la sabrosura que traigo para ustedes Huepa huepa eh, se me dio la fiesta Huepa huepa eh, en el 20 de enero Huepa huepa eh, me voy pa' la caseta Huepa huepa eh, me llevo mi sombrero También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoreal También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también hidratoreal Huepa huepa eh, me llevo mi manta colorada Como mi mujer y en el chulor Que es amor también me llevo mi manta colorada ¡Gracias! ¡Gracias!